Tú dices que te entrenas y tú no trenas na' Ahora me hacen la batalla y encima chama te me botas ¿Pa' qué? Si lo que estrenas es pura copia Tú dices que te entrenas y tú no entrenas na' Y ahora me hacen la batalla y encima chama te me botas Si lo que tienes es pura copia Tú dices que te entrenas y tú no entrenas na' De encima chamas te me botas Me andas criticando y lo tuyo es pura copia Sé que te estrena y tú no te ganas Si te pegaste en La Habana yo te pego en Francia De encima chamas te me botas Vamos pa' arriba Mayimbera Vamos Oh, 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 oh Feliz Navidad Oye, agosto barbárito Oye, me dicen que tú eres el tren y no eres nada Yo soy el tren bala, escucha, el hijo de la música cubana El callejero con sabor y no me creo nada Mano pa' arriba, Europa Me dicen que tú eres el tren A mí me dicen que tú eres el tren ¿Y qué pasó? Cuidado con los maimberos Cuidado Que eso te pide de la malacia Así na' más Me dicen que tú eres el tren A mí me dicen que tú eres el tren Y no eres na' nene Y a mí me dicen el tren bala A mí me dicen el tren bala Con música cubana Me dicen que tú eres el tren Perdón A mí me dicen el tren bala ¿Y qué volá? Cuidado con los maimberos Maimber Que eso te pide de la malacia Repite Me dicen que tú eres el tren Ahora estás comentando de mí Y tú ya no haces nada La vida dicen el tren bala Si soy un maimberos Con sabor Ay, conmigo no hay batalla Oh, 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 oh Mi mano pa' arriba Oye DJ Melao, Miami, esto es pa' ti El tren bala, pa' Francia, pa' Suiza Europa entera, los maquileros salieron Cuidado con la pelea, así na' más Así que vida, ja, 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 ja Y ten cuidado, y que lo mío se te pega Cuidado, ma' irme, ahí na' más Cuidado, ja, cuidado Cu, 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 cu Cuidado, cuidado, cuidado ¡Quieta! Oye, si tú querías timba, timbo, te vamos a dar Oye, renieje, hola, hola Así que... Ten cuidado, ten cuidado Vamos a ver, ten cuidado Que mi marido se te cuela ¿Y qué pasó? Cuidado, cuidado Porque lo mío se te pega Ay, y mira cómo pega Ten cuidado Que mi marido se te cuela Y como dices Cuidado, cuidado Porque lo mío se te pega Ay, y mira cómo pega Ten cuidado Que mi marido se te cuela Oye, ma' irme, ya en la escuela Cuidado, cuidado Porque lo mío se te pega Y mano pa' arriba Dime entera Ma' irme, así nada más Cuidado, cuidado Porque lo mío se te pega Y chupa que, chupa que, chupa que Y si te gusta a ti Y si lo también Ma' irme, vamos Cuidado, cuidado Porque lo mío se te pega Y lo repito Y mira Chupa que, chupa que, chupa que, chupa que, chupa que, chupa que Cuidado, cuidado Cuid, 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 cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Porque lo mío se te pega Fierta Vamos De esta manera Cuidado, cuidado Porque lo mío se te pega Mira cómo pega La mami te cuela y yo te cuela Cuidado Cuidado, cuidado Porque lo mío se te pega Oye, mami Mayimbe El tren de la mierda